Luego que en enero de este año los integrantes de la segunda sala penal de apelaciones declararan nula la sentencia de 21 años de cárcel efectiva contra Franklin Medina Cubas, alias Coyote, por la muerte del comerciante Cruz Carrasco Carrasco ocurrida en el 2012, en las últimas horas se procedió con un nuevo juicio en el primer juzgado penal colegiado de Chiclayo. En esta audiencia fueron citados como testigos la hija del fallecido comerciante quien estuvo con su padre cuando ocurrieron los hechos y el perito que recogió las huellas de la motocicleta en la que supuestamente pretendía huir Medina Cubas luego de perpetrado el asesinato. Dos personas cayeron de la moto porque le tiraron un balazo en el tanque de la moto. Ellos cayeron de la moto y comenzaron a tirotear, comenzaron a dispararse el ayudante de mi papá con esas dos personas, pero uno se quedó con los disparos y el otro se fue por el otro lado. En dicho juicio, luego de reunirse con su abogado, el presunto sicario de la organización criminal a Gran Familia prefirió guardar silencio. Se dispuso un nuevo proceso contra este sujeto porque según los integrantes de la mencionada sala superior, en primera instancia no se han presentado los medios probatorios idóneos que acredita en la culpabilidad de alias Coyote.